Putin se pasa de la raya. Ataque con misiles en centro comercial en Kremenchuk de Ucrania. El presidente de Ucrania, Zelensky, confirmó un ataque con misiles rusos que alcanzó un centro comercial donde había más de mil personas que estaban dentro en el momento del ataque. Más de mil personas podrían haber sido de baja y desde ya se están contando cuántas bajas y heridos hay. Estos números son inimaginables y continúan cada vez avanzando más. Y es que los ocupantes rusos lanzaron un ataque con misiles a un centro comercial que está en Kremenchuk, en la región de Poltalva. El alcalde dijo que era un lugar muy concurrido y que no tenía nada que ver con este tipo de guerra. En ese momento es un centro comercial donde las personas 100% es irrelevante para las hostilidades y ya hay muchas bajas. Esa instalación no tenía ningún peligro o valor estratégico para el ejército ruso. Pero entonces los rusos están haciendo estos actos deliberados a civiles y por eso es que se requiere armas pesadas. Si no, esto sucederá en otras ciudades. La cantidad de víctimas es imposible de imaginar. Y es que lo que se ha dicho es que eran muchos cohetes que fueron enviados a este centro comercial. La OTAN entonces ha lanzado una advertencia a Putin y se ha dicho que Vladimir Putin conoce muy bien las consecuencias de atacar a civiles. Y esto, por supuesto, viola muchas leyes internacionales. Moscú entiende que las garantías de seguridad colectiva y las consecuencias de atacar a civiles es algo muy serio. Y por supuesto, tendría también una respuesta de toda la comunidad internacional. De esta forma vemos cómo Putin llega a un momento que ya en realidad ya no hay un retorno atrás. Además, simplemente la llegada de varios misiles IMARS y la pronta llegada de más misiles van a poner entredicho la posibilidad de que estos también puedan alcanzar ciudades rusas. Pero sobre todo lo que se busca es que sean instalaciones militares rusas y también el frente ruso de los militares en territorio ruso. Pero hay quienes dicen que también podría darse alguna situación en donde esto, por supuesto, de manera que no se puede controlar, a pesar de que tienen mucha precisión, pudiera llegar, por supuesto, a afectar civiles. Entonces, esto que ha realizado Putin en un mall en donde hay civiles que no tienen nada que ver, por supuesto, que le va a dar el giro a esta guerra porque Ucrania y los otros países van a reaccionar en las próximas horas. Y por supuesto, Putin, que está a punto de irse de viaje, podríamos ver más de estas cosas suceder en Ucrania. Putin simplemente está invocando la presencia de la OTAN en Ucrania. Y como ya se sabe que hay estadounidenses incluso ayudando en las fuerzas militares de ucranianas, entonces probablemente esa es la respuesta que ha querido dar Putin, algo que nadie habría podido pensar antes de él. Díganos usted qué opina. Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal. ¡Gracias!